La mitad de los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, suspendieron de forma temporal su participación en reuniones de la organización, en tanto Bolivia como presidente pro tempore del bloque, convocó a una reunión extraordinaria de los cancilleres pero sin fecha. Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Brasil habrían tomado la decisión. El canciller de Paraguay, Eladio Loisaga, aseguró que la decisión no atañe a la asunción de Bolivia sino a la paralización y la incapacidad y falta de voluntad para elegir a un secretario general. Dadas las circunstancias actuales, los países firmantes hemos decidido no participar en las distintas instancias de UNASUR a partir de la fecha hasta tanto. No contemos, en el curso de las próximas semanas con resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización, dice el documento. La Secretaría del Organismo está vacante desde enero del año pasado, cuando dejó de estar a cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper, cuya gestión se extendió entre agosto de 2014 y enero de 2017. En ese sentido, en el documento se señala que esa situación y la imposibilidad para designar un secretario general por falta de consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha, ha tenido graves consecuencias para el organismo. Ante la crisis, el canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni, quien confirmó la recepción de la carta, desde Ecuador, apeló al diálogo, y explicó que su intención de convocar una reunión extraordinaria de ministros de exteriores para viabilizar la designación del nuevo secretario general, sin embargo, la fecha del encuentro dependerá de la disponibilidad los cancilleres. Con la decisión de los seis países quedan como participantes de la UNASUR, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Guyana y Surinam, de los doce que son en total. Desde entonces, la organización sudamericana no logró elegir a un nuevo secretario. La UNASUR nació formalmente en 2007, tras un proceso organizativo que comenzó en 2004, impulsado por el fallecido líder socialista venezolano Hugo Chávez, cuando la izquierda tenía varios presidentes en el poder en América del Sur. Diálogo Guanacuni declaró a EFE que Bolivia asume la presidencia pro-témpore en una coyuntura muy particular, no solamente dentro del mecanismo de integración de UNASUR sino a escala regional. En realidad es el nuevo equilibrio en la región. Esta coyuntura especial no solo es cuestión del mecanismo de integración de UNASUR, en realidad es de la región, aseveró sobre las discrepancias entre sus miembros. Esa búsqueda de equilibrio de la nueva expresión institucional de UNASUR está reflejando también el nuevo equilibrio en la región. Lo sabemos, reconoció. Y recordando que cada país tiene sus propias características, indicó que, el grupo llamado de Lima, y la Alianza del Pacífico, ha cobrado una fuerza muy importante. Eso es evidente. Este bloque está conformado por Chile, Colombia, México y el Perú. Desde ese punto de partida, apeló al ejemplo de su país, donde conviven 36 nacionalidades indígenas, para tratar de sacar adelante la UNASUR y un proceso de integración a través del diálogo. El canciller de Bolivia dijo que Argentina, como presidente temporal, no pudo resolver los conflictos que se presentan en la organización, sin embargo, señaló que en su gestión se hará todo lo necesario para ir por el diálogo y el consenso, de esta forma a reactivar la organización que en los últimos meses ha tenido una actividad mínima. 12 países conforman el bloque UNASUR Bolivia asumió la presidencia temporal hace unos días. Datos UNASUR nace en 2007. Tras un proceso organizativo, la organización tardó en conformarse en cuatro años. 12 países conforman el bloque del sur. La integran, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay. Samper fue el último secretario general. El último secretario general que tuvo UNASUR fue Ernesto Samper, cuya gestión duró tres años. Arroba Nicolás Maduro, Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela, los movimientos sociales y los revolucionarios de América Latina defenderemos a UNASUR, debemos recuperar su esencia. Estoy seguro de que con arroba Evoes Pueblo a la cabeza será una presidencia de cambios y de profundización de la identidad suramericana. Exdiplomático de Bolivia, es probable que Bolivia no asuma la posición regional, el hecho de que un grupo muy importante de países de UNASUR haya decidido abstenerse de participar es malo para la imagen de Bolivia. Desgraciadamente todo esto ocurre porque se ha estado dando un sesgo político ideológico en varias de las organizaciones en la región latinoamericana. En el caso de UNASUR, que durante bastante tiempo se fue alineando con estas ideas del socialismo del siglo XXI, y esto lo que ha creado es una escisión al interior de un organismo que debería ser absolutamente regional, de un organismo que debería responder a los intereses de todos los países que conforman UNASUR. Lo principal ahora es tratar de reconstruir un espíritu de confianza o un espíritu de unidad en la región. Esto supone un reto muy grande para todos los gobiernos de la región, pero un esfuerzo mayor para nuestro gobierno porque está a cargo de la presidencia pro-témpore, lo que corresponde es hacer un gran esfuerzo para reunificar la organización que costó mucho poner en marcha en la región latinoamericana. La política internacional de Bolivia, desgraciadamente, en estos últimos años durante el gobierno del MAS, ha habido un sesgo ideológico bien marcado que nunca debió tener. Desgraciadamente, es probable que Bolivia no asuma la posición más regional, más racional que podría recomponer la unidad regional. Nuevamente el sesgo ideológico político en defensa de una de las posiciones frente a UNASUR, más bien las diferencias se van a ahondar y probablemente se ponga en riesgo en definitiva a UNASUR.